Hola a todos los aventureros y amantes de la naturaleza. ¿Estás listo para descubrir las botas perfectas que te llevarán a explorar los rincones más salvajes y desafiantes del campo? En este video, te presentaremos las increíbles botas de caza para terrenos salvajes de Under Armour. Prepárate para sentir el poder de la comodidad y el rendimiento en cada paso que des. Las Under Armour, HOBR, Dawn Waterproof, son conocidas por su resistencia excepcional al agua. Con su tecnología innovadora, estas botas te mantendrán seco, incluso en los entornos más húmedos. Ya no tendrás que preocuparte por tus pies empapados durante tus caminatas bajo la lluvia o tus expediciones en terrenos fangosos. Su construcción impermeable de alta calidad asegura que tus pies permanezcan secos y cómodos en todo momento. Además de ser impermeables, estas botas ofrecen una atracción superior en diversas superficies. Su suela resistente proporciona un agarre excepcional en terrenos resbaladizos y accidentados, lo que te permite caminar con confianza y seguridad. Ya sea que estés explorando montañas, senderos forestales o simplemente caminando por la ciudad en un día lluvioso, estas botas te mantendrán firmemente plantado en el suelo. Una de las ventajas más destacadas de este calzado es su comodidad excepcional. Gracias a la tecnología HOBR, estas botas amortiguan cada paso que das, brindándote una sensación de suavidad y apoyo durante todo el día. Ya no tendrás que preocuparte por pies adoloridos o fatiga en largas caminatas. Las Under Armour HOBR sobresalen por su durabilidad y rendimiento excepcionales. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan que estas botas te acompañen durante mucho tiempo, sin comprometer el confort ni la funcionalidad. Además, su diseño elegante y versátil las convierte en una opción perfecta tanto para actividades al aire libre como para uso diario. Ya sea que te enfrentes a terrenos difíciles, clima lluvioso o simplemente quieras asegurar la protección de tus pies, estas botas te brindarán todo lo que necesitas y más. No dudes en probarlas y descubre por ti mismo la diferencia que pueden hacer en tus aventuras al aire libre. ¡Suscríbete al canal!